Se arrepiente de haber personificado a la Reina del Sur. Kate del Castillo trabaja en la Reina del Sur 2. Foto, Getty y Machis Kate del Castillo encontró en las narcohistorias su sello particular, pero también una línea de personajes que le trajeron problemas graves con las autoridades e incluso su familia. Este lunes la actriz mexicana de 46 años apareció en las pantallas de Suelta la Sopa de Telemundo entrevistada por su hermana Verónica del Castillo. Las hijas de Eric del Castillo charlaron largo y tendido sobre las vivencias de la familia tras el escándalo que involucró a la actriz de La Reina del Sur con Joaquín, el Chapo, Guzmán. Uno de los pasajes que recordó Verónica fue cuando su papá estaba hospitalizado por someterse a una cirugía y le pidió a su hermana que dejara ese tipo de historias para que no causara preocupaciones a su familia y además para no ser encasillada. Kate contestó que su papel de Teresa Mendoza en la adaptación de la novela escrita por Arturo Pérez Reverte fue una bendición. La Reina del Sur fue una bendición y la sigo viendo como una bendición porque yo perseguí ese proyecto, expresó. Según Kate, actrices de talla internacional como Eva y Madonna, buscaron hacerse del papel. Después de tres años ausente de su país por problemas con la autoridad, Kate regresó a México hace un par de semanas. Además de aclarar las circunstancias que la orillaron a mantenerse en el autoexilio, aseguró que buscará una compensación del gobierno por daños y perjuicios. ¡Suscríbete al canal!